Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos grandemente. Yo en este vídeo únicamente quiero darles mi opinión, ¿vale? Mi opinión diferente a la actitud de muchos siervos del Señor. Hay pastores que, pues para edificación y para bendición de la Iglesia, invitan a otros siervos de Dios a predicar a su Iglesia. Y yo entiendo que a estos pastores, a estos siervos de Dios, que se les invita, pues que mínimo, pues que pagarles el gasto, ¿no? El gasto de transporte, ¿no? Si se quedan a dormir en el alojamiento, ¿vale? Incluso, pues si quieres bendecirlos, pues con una ofrenda, en el mismo tiempo, pues a la Iglesia sale bendecida. Porque la mejor manera de salir uno bendecido es bendiciendo, ¿no? Pero también hay siervos del Señor que, si no le exponen lo que piden, no van. Hay quien dice, si no me das 300 euros, no voy. Y si está más lejos, si no me das 500 euros, no voy a visitarte. Y si no me das 1000 euros, u 800. Y desde mi opinión, solamente es mi opinión, ¿vale? Pues esto no lo veo yo bien. Gloria al Señor. Un siervo de Dios tiene que dar de gracia lo que recibe de gracia. Gloria al Señor. Y mucho más cuando es para edificar y para ser de bendición en una Iglesia. Recuerda, si alguien me está escuchando y hace estas cosas, que eres un siervo de Dios y no eres un taxi para cobrar tarifa, ni para bajar bandera. Predica la palabra del Señor, por amor a Dios. Amén. Y para que las almas se salven. Gloria al Señor. Un saludo, bendiciones. Vuestro hermano Josan, en el nombre del Señor. Recuerda, estamos para ser de bendición. Dios les bendiga.